Cubierto en blanco ¡Los allí! ¡Salud! Al anamnino, no lloraré ni tenga pena Yo te daré mi tiño, porque si aún amaré pena Si tienes un apellido, la culpa es mía ¡Los allí! ¡Los allí! ¡Los allí! ¡Los allí! Déjame que ponga un beso en tu frente Gíreme, aunque murmure la gente Yo te llevo en mi entraña En mi sangre de mi suena Dime tú a mí Si no es la fe mi condena Con los bracitos en cruz Iría a buscar a tu madre Lo juró por mi sangre Pa' que siempre se va Lo buena que es una madre Lo buena que es una madre Lo buena que es una madre